Si mi novia nunca se come nada, vean yo lo que le preparo Una brocheta de limones Con tajincito ¿Que yo que? A ver si es cierto, échale, échale Ir en banda sin novia Pero miren el lujo que me voy a dar Ahorita voy por la valentina, no mames Pepe, ¿no? Lo metemos al chile preparado Lo revolvemos con más polvito y más chile Vean, así va quedando Limoncito con sal Algo traqui, ¿cómo no? Una botana a mi estilo Sabritas habanero Sabritas flaming hot Tostitos flaming hot Maruchan sin agua Otra maruchan sin agua Valentina Tajincito Chilito preparado, vean Vamos a poner limoncito Otro limón Vean Se lo exprimen Con el mismo limón Le hacen así ¡Brayan! ¿Qué? ¿Dónde estás? En la cocina ¿Qué estás haciendo? Comiendo, man Tú nomás tragando, cabrón ¿No sabes otro qué? No Es mi deporte favorito Estás pendejo No Estoy gordito Pendejo ¿Qué estás tragando ya? No Está delicioso, man